En la tarde de hoy les traemos una nota muy especial y muy linda. Estamos con Micaela Gramet, ella es arquitecta y también es ambientadora de eventos. Se vienen las fiestas y nosotros salimos en búsqueda de poder mostrarte una opción para quienes son anfitriones en su casa para esta Navidad, para este fin de año. ¿Cómo estás Mica? Gracias por recibirnos en tu casa. Gracias, gracias. Bueno, bienvenidos a mi casa. Y bueno, justamente como queremos hacer algo especial para estas fiestas, acá armamos un poquito unos detalles de nuestra mesa para que la gente pueda por ahí darse alguna idea, alguna idea especial para armar en nuestra mesa navideña. Sobre todo para esos que son anfitriones y que a lo mejor en sus casas tienen cosas y no saben de qué manera organizar una linda mesa. Tenemos una mesa en este caso que es verde y roja, los colores clásicos de la Navidad, por lo menos la Navidad argentina o la Navidad de verano. Exacto, sí. Lo más clásico siempre los colores que usamos en nuestras mesas navideñas son los rojos, los verdes y detalles en dorado. Así que bueno, armamos esta mesa que cumple bien esos elementos que son típicos de los que siempre usamos. Y bueno, para armar esto yo usé muchos elementos que todos tenemos en casa. Armamos un centro de mesa siempre cuando nuestra mesa es rectangular, armamos centro de mesa a lo largo. Y cuando tenemos una mesa redonda, armamos algo central. Eso es para que todos tengan un arreglo a lo largo de toda la mesa. En este caso usamos copas, copas de cualquier modelito que uno pueda tener en casa, un veloncito y con un lindo detalle las transformamos en unas velitas decoradas súper bonitas. Y nuestras copas dadas vueltas, así como ponemos acá. Ahí podemos tener un lindo candelabro que le da altura a la mesa. Queda un detalle súper fácil de hacer, súper lindo. Y cuando encendamos nuestras velitas, que es lo que le da ese toque especial a la mesa navideña, va a quedar súper fino y súper delicado. El pino que no puede faltar en todos los detalles navideños. Si no hay en una casa, uno consigue en cualquier lugar de la ciudad, en el subnivel, ahí hay un montón para ir a buscar. Hay un montón, de hecho de ahí los voy a buscar. Hay un montón, bueno, nos robamos una ramita. Con poquito se puede armar un montón, así que no hace falta demasiada cantidad. La podemos poner así, bien natural, cortando las ramitas. Las ponemos desparramaditas por ahí. Y después si tenemos algunos adornitos en casa, en rojo o en verde o en dorado. Si el pino es verde, que es verde, de hecho, ponemos nuestros adornitos en rojo y en dorado para que resalten y se destaquen en nuestro arreglo. Otra idea que podemos hacer para nuestro centro de mesa, podemos tener en casa frascos de diferentes medidas, diferentes tamaños. Entonces, con las ramitas de pino vamos recortando y pegando ramitas de pino alrededor. Le ponemos un cordoncito en rojo, en dorado y en nuestro velón en el centro y podemos armar diferentes frasquitos de diferentes modelos que tengamos en casa. Queda súper lindo, también súper delicado y re fácil de armar. Otro detalle que podemos tener para agasajar a cada invitado, podemos usar frasquitos también. Y armamos un pequeño souvenir. Lo podemos rellenar con lo que nos guste, con frutos secos, con garra piñada, con maní y chocolate. Le ponemos también un monito en los colores que estamos usando en nuestra mesa. Yo acá en este caso les puse una frase también por delante, que es uno de nuestros deseos para estas fiestas. Paz, amor, gratitud, que los podemos colocar así al lado de cada uno de los platos de los invitados. Realmente eso es un detalle súper simple, re especial para cada una de esas personas que se sienten en la mesa. Así que, bueno, hay muchos deseos para cada una de esas personas. También armé con servilletas de papel, súper fácil. Unos portacubiertos, como tenemos acá. Acá en este caso también se puede ver ahí. Plegando la servilleta, que ya les enseño cómo es súper fácil. Colocamos nuestros cubiertos ahí y queda también un detalle que nos viste toda la vajilla que tengamos. También se puede combinar los colores de nuestra vajilla. Yo en este caso usé un plato principal que es verde, de color. Y arriba le puse el blanco que tiene unos detalles en ramitas en verde. Porque por ahí en casa a veces no tenemos tanta variedad. Entonces, bueno, vamos combinando y vemos cómo nos va quedando. En este caso, como nuestra mesa tenía mucho verde, nuestro plato verde viene bien y nos queda súper lindo. La base, el mantel blanco que ayuda a destacar los colores y toda la decoración. Sí, sí. Siempre se aconseja en lo posible que el mantel sea de un color neutro. Puede ser blanco, puede ser crudo. Si tenemos una mesa que la decoramos con unos tonos un poco más fríos, también puede ser gris. Preferentemente que sean colores medio claros y lisos para que todo lo que, como dijiste vos, todo lo que coloquemos sobre el mantel se destaque y no sea el mantel en realidad el más importante en nuestra mesa, sino los elementos que pongamos sobre ella. Bueno, y algo para destacar es el tema del vaso, que uno por ahí se preocupa el tramado del vaso, la copa. Es un vaso que en la gran mayoría de las casas está y que combina con la ambientación que tenemos en esta mesa roja y verde. Sí. En este caso, como yo usé las copitas como candelabros, entonces pusimos unos vasos simples adelante, que son más bajos, para que las copitas sean las que se destaquen como nuestros candelabros. Y como generalmente tenemos más cantidad de vasos, porque seguramente es una mesa larga y grande con muchas personas, así que los vasos que tengamos van a venir súper bien y nuestras copas a modo de candelabro se van a destacar genial, así que nos queda re bien. Bueno, una mesa hermosa la que tenemos acá, pero no solamente les mostramos diferentes tips para armar la mesa en Navidad, Año Nuevo, verde y roja, sino que tenemos otra mesa también que les vamos a mostrar ahora, que es hermosa, me encantó lo que se le dice, una mesa fría y no por los platos de comida. Claro, exacto. Bueno, en este caso, nuestra mesa fría es por los colores que estamos usando, el blanco, el gris, algunos detalles en azul, plateado. Queda también súper linda, súper fina, así que depende de lo que tengamos en casa, vamos a ver si nos da más para hacer la mesa cálida o la mesa fría. Para armar esta mesa fría, me encantó la idea de hacer estas maquetas tipo casitas, tipo iglesia con los pinitos. Los podemos hacer con cartón, podemos usar cartón que tengamos, dibujamos el relieve de nuestra casita y los calamos, o en este caso, bueno, estas son de fibro fácil, que ya vienen así, que uno después les puede pintar como el más te guste. Pero si no tenemos eso, podemos usar cartón y le hacemos con unos piecitos para que queden paraditas. Quedan súper lindos y esto después si le agregamos unas tiritas de lucecitas, quedan fabulosas o le podemos poner en frasquitos de mermelada bajitos, podemos poner velitas de noche para que tenga esa luz en nuestra mesa navideña, que no puede faltar y queda súper, súper bonito. Re lindo queda en nuestra casita, en relieve y es un centro de mesa súper diferente, mucho más original y la verdad es que se hace súper fácil. Usé un camino de mesa también para destacar el centro. En este caso es una gasa pañalera o gasa rústica. Podemos tener otro tipo de tela en casa que nos pueda servir también. Dentro de estos tonos. Dentro de estos tonos, claro, en el caso si lo quisiéramos usar para nuestra mesa cálida, podríamos usar un camino de tela que sea verde seco, por ejemplo, que le daría también ese toque de verde en el centro, que siempre tiene que tener algo que nos destaque. Así que bueno, en este caso usamos gris, que nos va perfecto para nuestra deco fría. Después tenemos, como no tenemos candelabros altos, entonces queda súper lindo usar nuestras copas. Podemos también tener copa y vaso de agua o solamente copa, como en este caso. Para las servilletas las pusimos, en este caso, extendidas. Así que le dimos con una cintita, re fácil el detalle ahí del servilletero. Y usé una figura de un ciervito divino que queda acá plateado, lo pinté plateado junto con todo lo que pinte el resto. Así que bueno, queda un detalle re precioso, re simple de hacer, fácil. Lo podemos hacer con cartón, como les expliqué antes. Así que bueno, queda solamente poner las manos a trabajar. Y en este caso, se habrán notado con la imagen de la mesa anterior, en vez de estar los cubiertos al medio del plato, están al costado justamente para que se luzca, en este caso, la servilleta con el detalle. Claro, claro. En este caso, no usamos un porta cubiertos. Así que el detalle está en nuestro servilletero, que lo hicimos así, muy simple, con una cinta en azul, que va perfecto con la mesa fría. Podríamos haber usado un gris o un plateado también. Y el detalle, bueno, de nuestra figura, pueden usar también algún arreglito que tengan de algún adorno navideño, como alguna bolita que nos sobre por ahí del arbolito, alguna flor que tengamos en esos tonos. Así que cualquier detallecito de esos que podamos tener en casa, nos viene re bien para darle el toque fin a la servilleta. Dos mesas hermosas. ¿Cuál vas a usar para festejar esta Navidad? Yo, esta Navidad, creo que me voy a ir por la mesa fría, que todavía, bueno, nunca armé una mesa fría, y la verdad que me encanta, me parece súper linda, novedosa, es diferente. Así que, bueno, la verdad que me gusta mucho, y creo que voy a ir por esta. Vika, vos sos arquitecta, pero también sos ambientadora, estudiaste decoración de interiores. ¿En qué momento de tu carrera o de tu día te empezó a interesar lo que es la ambientación, la organización de eventos? Cuando yo tuve a mis pequeños, bueno, ellos me motivaron mucho. Siempre me gustó, pero nunca lo había hecho. La verdad que cada vez que ellos tenían que tener su festejo de bautismo, de cumple, empecé a hacer sus fiestitas para ellos, y la verdad que me encantó hacerlo, me parece súper creativo. Uno puede usar muchísimo la imaginación, el trabajo manual, que es algo que a mí me fascina. Me relaja un montón y me divierte muchísimo hacerlo. Así que, bueno, por ellos empecé a hacer todo este tipo de trabajos. La gente por ahí me empezó a preguntar, y así fue como arrancamos a hacer este trabajo, que la verdad que me parece fascinante, re lindo, re creativo, y, bueno, me encanta transmitirles lo que me gusta hacer a los demás. También cada vez que yo armo un trabajo, aplico mucho de lo que estudié en arquitectura, porque todo es una composición, todo es un proyecto en definitiva. Así que la verdad que, bueno, combino en eso muchas cosas que tengo incorporadas y me encanta. Me da mucho placer hacerlo. Bueno, Mica, la verdad, muchísimas gracias. Dos mesas hermosas las que nos presentaste, y sobre todo para la gente que está del otro lado, que quizás es anfitrión en estas fiestas, y no sabe de qué manera darle un toque a esta navidad. Mica, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y que pasen unas hermosas fiestas, y, bueno, muy feliz Navidad, y espero ver las mesas que van a armar cada uno. Me imagino que, bueno, ya tienen algunas ideas, y seguramente se les van a ocurrir muchas más. Así que, bueno, espero que puedan esplasharse y recibir a sus invitados de la mejor forma. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Hasta luego.